Tengo que pasar. Vamos, aprovechemos que es temprano todavía. ¿Expectativas para esta noche? Imagíname esto. Las expectativas siempre están positivas y rebosadas de optimismo y de buena vibra. Buena vibra porque que viva el merengue primero que todo, que viva la dominicanidad, que vivamos todos los dominicanos. Un homenaje merecido. ¿Será que viene Gran Soberano para Eddie Herrera? Mira cómo terminan los compañeros tuyos. Mira, yo no sé, no creo que sea el más indicado, ni voy a decir que me merezca un Gran Soberano. Un Gran Soberano, uno, los correntes de arte son los que tienen la palabra de decidir cuándo, cuándo le tocase eso a uno. Pero ya van 35 años de carrera y hoy día en Premio CIT me van a hacer un grandioso homenaje por mis 30 años de carrera independiente de Eddie Herrera. Y tengo como invitados que lo voy a decir. A Gabriel, dominicano, merengue, Gracie, hermosísima Gracie, mi amiga de Colombia. Y finalmente Mike Bahía en la parte final. Y pasala bien, representar el merengue dignamente, con mucho cariño y respeto y toda la dominicanidad.